Uno a veces pensaba, ya sigo yo, sigo, que uno en la cuadra, uno dice, ay marica, sigo yo, que horror. Pero aprendí cosas muy bonitas, gente, muy buenas, que yo creo que algunos también exploraron. Por ejemplo, aprendí a vivir con mi mascota, es muy bonito. Yo estoy haciendo hoy en día, un año después de que llegó la mascota a la casa, todo lo que había dicho en mi vida que no iba a ser. Aquí hay perro y no se subía al sofá ni por el pu**as. Ahora hay que pedirle permiso, ay venga perla, me va a dejar sentar en el sofá. Y usted, al que tiene mascota sabe, dice, sí, que venga, pero a la cama ni por el pu**as. Yo me he visto como, ay, esa perra tiene frío, cobijémosla. Y ella duerme cobijada y yo en un bordito así, vea. Si uno no se mueve para no despertarla. Y yo, es un perro que puede dormir todo el día, yo, que desvélete. Y uno, incluso le pide perdón, como, ay, la desperté, perdón. Yo decía, no, 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 salí a miar a las cuatro de la mañana y salgo. Dormido, uno caminando con la perrita. O sea, pero lo peor, gente, es que uno, a pesar de que tiene que recogerle la mierda toda la vida. O sea, uno se ve muy ridículo detrás de un perro. Uno dice, es normal, es ridículo, pero yo la limpio. Le limpio el culo a la perra. Yo nunca había, nunca había contemplado esa posibilidad. No, le estoy limpiando el culo a un perro. Por Dios bendito, y se lo limpio con unos pañitos. Y un día le limpié el culo y yo, eh, ¿qué sentirá? Es el único momento en que se queda quieta, eso tiene que ser muy bueno. Y me empecé a limpiar yo con pañitos también. Y eso, gente, les digo, es otra sensación. Eso es otra vuelta. Mi vida cambió desde ese momento. Hay dos Mauricios. El Mauricio antes de conocer los pañitos y el Mauricio después. Yo soy otro ser. Yo ya sonrío. Usted me puede poner los argumentos que quiera de los pañitos y yo se los debato. Dice, ay, no, es que uno queda mojado. Sí, pero antes quedabas cagado. El pañito. El pañito. La gente tiene unos agüeros con los carros muy charros. Ustedes han visto que a veces hay gente que le cuelga, por ejemplo, en los taxis y eso, un montón de santos al retrovisor. Que le cuelgan la Virgen, un escapulario. Y es que a veces son como todos exagerados. Y uno dice, marica, eso no es como delegarle mucha responsabilidad a los santos. Es porque el que le pone eso como que esa es la tecnomecánica del carro. Como que la Virgen no me va a dejar morir. Si nos matamos, nos matamos todos. Pero ¿por quién bala la Virgen? No, la Virgen del Carmen ahí. Y por lo general se la ponen a carros viejos. O sea, carros que están vueltos mierda. Por ejemplo, Twingos. Y le ponen la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es como sintiendo esa ruida del freno. No, este no le va a dar. Y la Virgen. Dejando al niño. Espere, mi amor. Porque mi hijo de p*** no le hace nada al carro. Ah. Medellín, Colombia, está rara. Las cosas están más caras. Están más de la cuenta. El otro día iba yo... Póngale cuidado a esto. Esto ya es descaro. Iba yo por Envigado, la altura de Envigado, la avenida El Poblado. Y vi una valla gigante donde vendían apartamentos. Normal, ¿cierto? Pero cuando vi el precio fue cuando dije, ¿en dónde estamos viviendo? Decía, como si fuera un gangazo, apartamentos, oferta desde 1.300 millones. Muchachos, les juro que yo tuve que volver a mirar porque no, serán 130, no. No, eso... 1.300 millones. Decía, desde 1.300 millones. Como si alguien fuera en el bus y dijera, ve, está favorable. Como quisiera las cuentas. Yo tengo aquí 2.000... Y miento es que me devolvió. No, hoy no me da, pero está favorable. Es el precio de enganche, 1.000... Dice que desde 1.300 millones. O sea, que le falta un apartamento de 1.300... Para mí, un apartamento de 1.300 millones. Para mí, para mí. Muchachos. Un apartamento de 1.300 millones, muchachos. Un apartamento... Ese tiene que uno abrir la llave de lavamanos y que salga whisky. Whisky ahí, Trán. Muchachos, que tenga una reserva natural en la sala. Una cosa, un bosque protegido. Alguna cosa, tres esclavos. ¡Cualquier cosa! 1.300 millones. Mira, vea. El cuarto útil de un apartamento de 1.300 millones. Le tiene que cagar una volqueta. Como mínimo. Si no, están robando. Que en el balcón pueda aterrizar aviones chiquitos. El de Alejandra es cagárrate. ¿Alguna cosa, sí? ¡Tiene que haber! Los perros cuando dicen, voy a cagar, van a cagar. Ellos no es como un ser humano que uno dice... No, pero yo alcanzo, yo voy. Yo llego. Están, yo llego, están. Que eso es muy maluco porque uno dice... Ay, mariquillo, uno ve la puerta y dice... Ay, no, ya, ya, aquí como si el cuerpo dijera... Hasta aquí te traje, guerrero. El perro no. El perro dice... Aquí fue y se agacha. Y cuando el perro hace eso, ya es cagada. No, 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 no. Por más que usted le diga... No, 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 no. No, 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 no. Le puede pegar una patada. Y ella cae... Y como si nada pasara, lo mire... ¿Qué momento tan miserable, perla? Una mierda de este tamaño en la mitad de un centro comercial, al frente de un gran almacén, toda la gente mirando y yo así... Sin bolsita. Dios mío. No tenía bolsa, no tenía pañitos, no tenía nada. Dijo al vigilante, amigo... ¿Me puedes tener la perra un momentico? No, no puedo. Hermano, ¿me puedes comprar unos pañitos allá adentro? No, no puedo. ¿Le voy a dejar eso? No, no puede. Amiga, le tocó cuidarse sola. Amarré. Sola, ahí. Al lado de la mierda. A ella le importaba nada. Entré volando al almacén, que no puedo decir el nombre, que era como la ciudad del dólar. Entonces yo fui. Fui, tan, tan, pañitos, tan. Cogí los pañitos, salí. Tan, entré, recogí, llené la mierda de pañitos, cogí todo, pan, los pañitos, una chimba, los pañitos. Tan, a la basura, limpié todo, no pasó nada. Trapié todo el piso del centro comercial. Con pañitos y me fui. Quedé con 200 pañitos acá. Esto no sirve, esto no sirve, Perla. Vámonos, vámonos, fuimos. Y me fui. Dejé esos pañitos en el baño de la casa y se acabó el tema. Un día estaba acostado con mi esposa y empezó a oler como raro. Huele como a límpido. Huele raro. Sí, huele raro. Pero qué es. Y mi esposa se paró a buscar qué es lo que huele. Y entró al baño y desde el baño me dijo, Guamor, usted se limpió con nuestros pañitos. Yo sí. ¿Qué? Esos son para limpiar el fogón. No, mentira. No, no puedo decir mi puta en televisión. Este chiste. Voy a decir otra gente. He visto que mucha gente le empudan. Así ven. No lo he dicho y ustedes les empudan. Así ven. A la gran mayoría de personas les empudan los carros de enseñanza. Sí o qué. Uno ve un carro de enseñanza y algo le da a uno. O sea, uno puede venir tranquilo. Sale feliz de la casa. Y ve ese letrerito y no. O sea, uno ni quiere estar cerquito. Y uno ya empieza. Y eso es como azarado y uno empudado. Y yo digo, pero ¿por qué es ese odio como irracional? Sabiendo que todos pasamos por eso. O sea, es como tenerle rabia a un virgen. No. Porque un papu al lado de un carro de enseñanza. Como que le pasa ahí la día. O sea, es como. Si un p*** es virgen, no me. Uno velo allá motelando y vea, vea, me está así. Otra vaina que no entiendo. He visto muchos videos en YouTube. Porque cuando estaba buscando el último carro. Pues estaba mirando ahí como reseña. A ver si qué tan bueno, qué hablaban del carro. No sé qué. Y vi que muchos cuando presentan un carro. Abren la maleta y se mete el man allá. Y es que para demostrar que tanta capacidad tiene el baúl. Ese video me pareció muy raro. Pero cuando fui a comprar el carro. El vendedor hizo lo mismo. O sea, llego y abrí. Es que vea esa maleta tan buena. No sé qué. Es que vea cómo está. Y llego y se metió ahí. Y yo. Es que vea súper práctica. Y yo. Yo marica. Pues sí. O sea, cuando mate a alguien. Pues ya. O sea, me dieron unas ganas de hacer algo. Y yo dije. ¿Cuántos le caben? Es como con el seguro del carro. Me dijeron. Es que. Mira. Este tiene cobertura a ocho peatones. Y yo. ¿Tú ya veía alguien pagando? No, 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 no. A mí me da una rabia con la gente cuando manda mensajes de voz por WhatsApp. Esta gente que no tiene claro. Muchachos, si usted va a mandar un mensaje de voz por WhatsApp, tenga claro qué es lo que va a decir. Esta gente que pone a dudar mientras manda el mensaje. Esta gente que se gasta horas. Y entonces uno como un bobo escuchando eso. Te mandan un mensaje así como. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Espero que todo bien en la casa. No. Y además que es tan conchuda que le pregunta a uno en el mensaje qué era lo que le iba a decir a uno. ¿Qué era lo que te iba a decir yo? Este. No, no, por acá todo bien, todo bien. Pues llover, llover, no ha llovido, no ha llovido. Y al final, al final, a ver si ibas a venir a la reunión. Muchachos, yo soy escorpión. Yo soy rencoroso. Y yo le mando un mensaje de voz igual. Ve, Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ve, qué bueno tu mensaje. Llover, llover, por acá tampoco. Espera un momentico que... Ya, ya, espera, no me colguen, no me colguen que ya vengo. Voy, pito unos fríjoles, alguna cosa. Ve, no va a alcanzar a ir a la reunión. Monólogos, sin propina, monólogos. Monólogos, sin propina, monólogos.